Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Baúl de Victoria y hoy les quiero compartir uno de los temas que me apasionan más, los textiles. En el Istmo de Tehuantepec, otro de los elementos más importantes, aparte de su gastronomía, es su indumentaria, porque a partir de los textiles los pueblos expresan sus valores culturales y sus significados. Y el día de hoy pues les voy a compartir las diferentes técnicas textiles que existen en el Istmo de Tehuantepec. Espero les guste. Para hablar con una de las técnicas que son más conocidas en el Istmo de Tehuantepec, el bordado a mano o el bordado tradicional, este bordado se elabora con una aguja pequeña, una aguja fija, que es por lo general por la que uno ocupa para remendar ropa o hacer un dobladillo. este bordado lo elabora la artesana sobre un bastidor de madera en el cual se sujeta el lienzo. En él, la artesana empieza a bordar, ir colocando toda la gama de colores, lo importante es darle realismo a las flores. La artesana para hacer esta obra de arte, que es como un jardín andante, se lleva más o menos entre un mes y medio o tres meses. Nos cuentan que esta técnica textil la heredamos de los europeos, los españoles. Si ustedes revisan el bordado andaluz, hay una gran similitud. Sin embargo, las zapotecas la fueron adaptando a su forma de vida, a su cotidianidad, a sus tradiciones y a su cultura. Por esta razón, es parte fundamental de nuestra indumentaria tradicional que portamos en nuestras fiestas tradicionales. Otra técnica textil es el tejido. El tejido anteriormente se elaboraba con un hilo muy delgado, un hilo llamado de seda. Este mismo hilo se ocupa para elaborar la cadenilla. El tipo de puntada que se ocupa para hacer el tejido es más o menos formando cadenas. Se utiliza una aguja de gancho, pero actualmente, por lo general se ha popularizado utilizar hilos de algodón. Lleva el mismo proceso que un bordado a mano. La única diferencia es que se borda como una aguja de gancho. Por este motivo, es un poquito más rápido el proceso que un bordado tradicional. Ahora les voy a hablar de la técnica que me encanta y que es mi favorita. La técnica de cadenilla. Es una técnica que se elabora como una máquina de cadenilla del siglo XIX. Es una máquina que llegó de las Europas, que llegó de Inglaterra, que la fábrica la pusieron en Escocia. Fue una máquina, las primeras máquinas que se inventaron para la costura y llegó al Istmo de Tehuantepec a partir del puerto de Salina Cruz y se empezó a distribuir. Lo más impresionante es cómo las personas, cómo las mujeres artesanas pudieron adaptar una técnica o un elemento moderno para esas épocas, adaptarlo para su cotidianidad y para su arte. O sea, empezar a elaborar textiles, crear figuras geométricas que representaban la realidad, que representaban objetos de la realidad como el peine, el dado, el centavo, la baraja, la jaidera, el charri. Todos esos diseños se han plasmado en huipiles. Más o menos un huipil, como de este modelo, a la artesana de Leyer, es más o menos su elaboración. Muchas personas no valoran tanto el trabajo de la cadenilla porque piensan que es un trabajo hecho con máquina. Sin embargo, para elaborar un huipil de cadenilla se necesita trazarlo. La persona que va a ejecutar el huipil necesita tener ese conocimiento, la memoria de las formas, porque no existe un manual. Las artesanas que elaboran las prendas, las flores, la cadenilla, van utilizando los conocimientos que tienen en su memoria. Para nosotros en el Baúi de Victoria, es fundamental el rescate del conocimiento alrededor de estas técnicas textiles. Por eso, empezamos esa campaña, más o menos hace un año, de empezar a promover el conocimiento textil, y fue que tuvimos esa idea de abrir la Escuela Ara Iriba, Escuela Textil de Ixtaltepec, donde nosotros buscamos rescatar y mantener los conocimientos textiles. Una de las técnicas que se dejó de usar en el Istmo de Trehuantepec es el telar del pedal, en el cual elaboraban enredos como el que yo traigo el día de hoy. ¿Y por qué razón se dejó de usar? Por todos estos procesos de transformaciones económicas que empezó a vivir el Istmo de Tehuantepec, la modernización del puerto de Salina Cruz, la inauguración del ferrocarril, proyectos económicos por el corredor interoceánico, que no es un tema nuevo, por esta razón llegaron muchos extranjeros de diferentes partes del mundo, chinos, árabes, ingleses, a trabajar en el Istmo, y entonces por esta razón empezaron a introducirse telas al Istmo de Tehuantepec, entonces dejó de haber la necesidad de hacer este telar. Hay un pueblo en el Istmo de Tehuantepec que se llama San Mateo del Mar, en el cual todavía conserva una técnica textil de telar, que es el de telar y cintura. Y con esta diversidad de técnicas textiles podemos hacer un montón de combinaciones con ellas. Podemos hacer un guía galawi, el guía galawi significa flor en medio. En este caso, por ejemplo, este huipil tiene cadenilla y flores bordadas a mano con el bordado tradicional de aguja fina. También podemos hacer otro guía galawi, pero en vez de utilizar el bordado de aguja fina, podemos utilizar el tejido. O también podemos hacer tejido, pero con dos tipos de hilos. Este es hilo de seda y es hilo de algodón. Están bellos, ¿no? También podemos hacer cadenilla con flores con hilo de seda. O podemos hacer bordado y tejido con hilo de seda. Lo maravilloso de nuestros textiles es que hay una gama, un universo de diseños, de colores. En realidad son artistas y es importante que valoremos el trabajo, el esfuerzo, no solo de una persona, sino de todo un pueblo. Porque los textiles no son propiedad de una persona, sino son propiedad de todo un pueblo, de toda una cultura. Pues espero que les haya gustado nuestro video. Lo hicimos con mucho cariño para hablar sobre todas estas diferentes gamas textiles que existen en el Istmo de Tehuantepec. La indumentaria de nuestros pueblos no son simplemente mercancía, sino que trae todo un proceso histórico y de vida de una cultura de un pueblo. Les agradezco mucho y les mando un beso. Gracias. 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 Gracias.